¿Qué es la recuperación del ingreso en la Argentina? Lo que termina pasando es que el jubilado, con la misma jubilación y a pesar de tener las mejoras del índice, termina consumiendo o pudiendo acceder a menos cosas, a menos bienes, a menos servicios, a menos de su vida cotidiana. No existen las soluciones mágicas, el que les promete magia les miente. Nosotros lo que tenemos es un compromiso de trabajo para tratar de ir recuperando ese camino y para tratar de avanzar todos los meses un poquito más. Cuanto más difícil es la situación, más extendida tiene que estar la mano del Estado para tratar de ayudar a los sectores que más necesitan de instrumentos como es la seguridad social. Así que, felicitaciones al equipo ANSES y a seguir trabajando para que todos los días podamos recuperar un poquito más la realidad o el poder de compra de nuestros jubilados. Muchas gracias.